Ya son 10 años de entretención, 10 años de música, 10 años de compañía. Una década junto a los magallánicos es Radio Carnaval Patagonia que está de aniversario. Estamos muy contentos de conmemorar 10 años, una década, acompañando a los magallánicos a través del dial. Esta radio nació sin mayores pretensiones que sea una radio de entretención, una radio que acompaña a los magallánicos en sus hogares, a la gente que transita en la locomoción colectiva, en los taques, en sus vehículos, con alegría, con música, con entretención. Y creo que hemos cumplido el objetivo de acompañar a los magallánicos y estamos muy contentos por la sintonía que día a día nos brindan. Música y buena programación que acompañan a diario en el quehacer de los magallánicos. Tenemos una programación muy variada durante todo el día, partiendo de la mañana, ¿no es cierto?, con el programa Una Mañana con Sabor a Carnaval, siguiendo a la una en la tarde, acompañando a la gente que va de retorno a casa, haciendo la hora de almuerzo, después la programación que tenemos en la tarde y en la noche. Sin duda ha sido un desafío poder hacer una radio distinta, una radio diferente. No quisimos hacer una radio que entregara noticias ni información, sino una radio que entregara alegría, entretención y sobre todo mucha música alegre, digamos, para estos tiempos. Los primeros 10 años de Radio Carnaval Patagonia, que por supuesto se celebran y que sin duda vendrán muchos más. Música